de la hora, quizá darle a las personas un par de segundos más para que ingresen y vamos a empezar en un momento. Gracias. Vamos a empezar. Hola a todos. Buenas noches. Feliz junio. Bienvenidos a nuestra reunión del comité directivo de la comunidad número 66. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Vikere Ikova y estoy aquí como una de las facilitadoras para esta reunión. Estoy con mi cofacilitador de Harder & Co, Liz & Amy. Y antes de empezar oficialmente las actividades del día de hoy, nos gustaría tomar un momento para revisar alguna parte logística de la traducción e interpretación para que todos podamos participar en la conversación del día de hoy. Con eso, Tania, por favor, adelante. Gracias. 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 Tania. Aquí está Vikera. Antes de empezar, nos gustaría alentar a todos a que, por favor, se aseguren de que el nombre de su pantalla refleje esta convención de nombres que aparecen aquí en la diapositiva. Si son miembros del comité directivo, colóquen CSC delante de su nombre. Si son residentes, una R antes de su nombre completo. Este es un recordatorio importante porque nos ayuda a ver quiénes están presentes, sobre todo aquellos que participan del programa de estipendio. Para los otros participantes, por favor, utilicen este nombre y convención que ven en la diapositiva, su nombre y apellido, seguido por su afiliación o agencia. Solo unos cuantos recordatorios para esta reunión virtual. Los alentamos a que, por favor, se aseguren de que su micrófono esté silenciado, al menos que hablen o quieran participar. Si llaman por teléfono, tienen que presionar estrella 6 para poder silenciar o activar su micrófono. Si es que tienen una pregunta o comentario, los alentamos a que levanten la mano de Zoom. Y si es que están llamando por teléfono, tienen que presionar estrella 9 para utilizar esta característica. Como recordatorio, los residentes que participan en el programa de estipendio tienen que estar al menos el 75% de la reunión para que puedan obtener el estipendio. Y tienen que estar más o menos hasta las 7 para que puedan ser elegibles para recibir el estipendio. Quiero ver cómo estamos en términos de traducción, interpretación. ¿Todo está bien? ¿Sería de ayuda acelerar, ir un poco más lento? ¿Todo bien? Gracias. Ok. Hoy, como siempre, Harder & Company, el equipo de facilitación. Gracias por esos pulgares arriba. Vamos a trabajar para ver quiénes están participando, proporcionar asistencia técnica y el apoyo en general para asegurar que todos puedan participar en la reunión de esta noche. Si en algún momento tienen alguna dificultad con Zoom, con la interpretación, la traducción o con algo más, por favor, siéntanse libres de hacérnoslo saber. Y vamos a, con gusto, ayudarles con este proceso. Como recordatorio, indiquen su nombre y hablen a un ritmo un poco más lento para nuestras intérpretes que están trabajando muy duro tras bambalinas. Así que, por favor, ayúdenlas. Entonces, tratamos de, ahora, utilizar este hábito de decir nuestro nombre antes de hablar, porque es una forma de que todos podamos escucharnos y conocernos. Recuerden que, porque esto asegura que las personas que se unen por teléfono o que no pueden ver la pantalla por algún motivo, asegúrense de que todos pueden participar. Así que, vamos a continuar con lo que sigue aquí. Si, una discusión productiva y un diálogo respetuoso, la implementación del ABC-17 requiere una colaboración auténtica de parte de los residentes para poder abogar y diferentes oficiales del gobierno, solo para nombrar algunos. Entonces, tenemos una gran variedad de perspectivas y prioridades, esperamos llegar a un consenso, y esto puede ser un proceso difícil. Por ese motivo, al inicio de esta reunión del comité directivo, hace cuatro años ahora, que suena loco, se establecieron normas y una estructura de gobernanza. Una de las normas dentro del espacio de CSC es el compromiso de involucrarse en una discusión productiva y un diálogo respetuoso. Saben que para que ABC-17 pueda producir un cambio efectivo para nuestra comunidad en Fresno, tenemos que comprometernos a hacernos responsables y ser auténticos los unos con los otros. Habiendo dicho eso, para la discusión del día de hoy, me gustaría elevar la norma de enfocarnos en las soluciones, oportunidades y diálogo productivo, y lo que vemos en la pantalla en relación de atacar al problema y no a la persona. Con eso, me gustaría alentar a todos nosotros, y nuevamente a Estés Miquela, a buscar una conversación efectiva y poderosa para esta comunidad en este espacio. Sobre todo en la presencia de cualquier tipo de desacuerdo, nos gustaría invitarlos a comprometernos a adoptar un enfoque de primero las personas y primero la comunidad, que permite honrar a las personas, así como sus experiencias, y de forma intencional y efectiva, ataca el problema en lugar de a las personas. Así que los alentamos a todos, que digan lo que necesiten para poder tener este diálogo productivo. Así, al final del día, todos estamos aquí para mejorar nuestra hermosa comunidad de Fresno. Con eso, me encantaría tomar un momento para nombrar cuánto han ustedes trabajado para seguir desarrollando un espacio más inclusivo para este espacio compartido del comité. Quiero agradecerlos a todos por eso y por su disponibilidad para estar presentes para su comunidad de esta forma. Vamos a compartir una lección que hemos aprendido en relación al proceso de nuestra última reunión del comité directivo. Es que, por ejemplo, tener pequeñas salas en grupos individuales y discusiones de las mesas redondas no es una forma productiva para implementar este trabajo en este espacio en particular. Entonces, nos encantaría, queríamos comunicar eso. Ya no vamos a utilizar ese tipo de formatos en el futuro como resultado. Vamos a hablar de las actualizaciones de SERP el día de hoy. Vamos a pedirle que nos den lecciones que hayan aprendido en nuestra última reunión. Así que quería comentarlo para que tengan una probadita, una pequeña probadita de las frutas de Fresno, de lo que se viene más adelante durante la reunión. Así que quería dejar esa semillita para que puedan pensar en alguna recomendación que quieran dar para reuniones en el futuro. Con eso, pasamos a la siguiente diapositiva. Nos encantaría rápidamente mencionar la agenda del día de hoy, que incluye la bienvenida a las presentaciones. Bienvenidos, nos hemos presentado el seguimiento del informe de los artículos de acción, las actualizaciones de implementación de SERP. Luego vamos a tener una actualización del estudio de desviación de camiones, actualizaciones pendientes, próximos pasos, planificación de la agenda y el comentario público final. Estos van a ser nuestros pasos iniciales para la reunión del día de hoy. Con eso, me gustaría invitar a Ryan del Distrito del Aire para que nos dé algunos comentarios iniciales. Gracias, Piquela. Gracias por compartir esas lecciones aprendidas de la última reunión. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Tenemos una agenda bastante cargada. Así que esperamos escuchar en los comentarios de los miembros del comité directivo y miembros del público que están con nosotros el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Ryan. Buenas tardes. Gracias. 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 Así que te doy la palabra, Nancy, cuando estés lista. Gracias, Piquela. Aquí Nancy. Es un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente. Espero que todos estén listos. Ya tienen su tacita de té, de agua, lo que les guste. Y vamos a revisar los artículos de acción. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, vamos a ver los artículos de acción. Tenemos una agenda bastante ocupada el día de hoy. Cero ser consciente del tiempo porque tenemos a la ciudad de Fresno con nosotros el día de hoy para dar algunas actualizaciones que son importantes. Así que vamos a empezar con aquellos artículos que están en progreso. Estos van a ser de la reunión en persona que tuvimos en mayo. Este es el 65.2. Este es en relación a la medida de césped y jardín residencial. Muchos querían ver si es que podríamos tener equipos adicionales. Entonces, actualmente estamos analizando este pedido y los vamos a actualizar en cuanto tengamos una actualización disponible para todos ustedes. Ahora pasamos al siguiente punto. Al comité le gustaría hablar sobre la asignación de fondos a otras medidas del CERP, por ejemplo, como los autobuses escolares. Así que vamos a darle una actualización el día de hoy en esta reunión de junio, que no puedo creer que ya estemos en junio. Y luego el equipo de lingüística AM, es a ver si estoy yendo muy rápido. Pasando al siguiente artículo de acción, 65.6, el Distrito del Aire va a hacer un seguimiento sobre la integración y la implementación de los autobuses eléctricos a través de los distritos escolares en Fresno. Esta va a ser otra actualización que vamos a dar el día de hoy durante la presentación. El siguiente artículo de acción tiene que ver con, es en relación al alcance con el programa de mano de obra de mecánicos de vehículos eléctricos. La actualización sobre este programa de mano de obra de mecánicos de vehículos eléctricos, cuando estén disponibles, las vamos a compartir con ustedes. Y el artículo de acción 64.5 tiene que ver con el 64.4, que es en relación a llevar a cabo actividades de alcance en las escuelas locales para despertar el interés por las opciones del programa de mano de obra mecánica de vehículos eléctricos. Una vez que tengamos esas actualizaciones, se las vamos a proporcionar. Ahora voy a pasar a los artículos que están en proceso. Esto también es de la reunión de mayo. El comité votó para aprobar la resignación de 300 mil dólares a la medida de césped y jardín residencial para respaldar 600 cortas céspedes adicionales y 3 eventos a lo largo del límite. Estamos planificando programar un evento para otoño y vamos a priorizar ubicaciones que estén en el oeste de Fresno. El siguiente artículo de acción. El subcomité del uso de suelo se reiniciará para promover la asociación entre agencias. Entonces, el subcomité de uso de suelo se reiniciará cuando la ciudad de Fresno esté disponible para poder reunirse con el comité. Y luego pasamos al siguiente artículo de acción. Este es de abril y es para informar las decisiones sobre la resignación de fondos o la modificación de las vías de proyectos del CERP. El distrito va a recopilar una lista de sus esfuerzos previos de alcance para alentar a comunidad y negocios en las medidas incentivas. Y si el distrito va a continuar proporcionando actualizaciones al comité sobre el alcance realizado en las medidas del programa de reducción de emisiones de CERP durante las reuniones del comité y en el seguimiento mensual de CERP. Ahora regresamos y vamos a terminar con los artículos de acción ya completados. Y es desde el mes de mayo, el distrito del aire proporcionará información actualizada al comité sobre los diferentes impactos de las emisiones desde las proyecciones iniciales hasta los cambios propuestos actualmente de la resignación de fondos a la medida de césped y jardín residencial. Entonces, el resultado fue que el distrito estima que aproximadamente 0.3 toneladas de NOx y de la materia articulada PM2.5 se reducirá al financiar 600 unidades adicionales. El siguiente artículo de acción es desde el mes de abril, el distrito del aire va a desarrollar una hoja informativa con información del fabricante de filtros de aire para que los miembros del comité puedan utilizar y distribuir información sobre el costo de uso de los filtros de aire. Si tienen un purificador durante 24 horas al día, todos los días, el costo es alrededor de 7 dólares al mes. El costo promedio anual de energía es de aproximadamente 80 dólares con 94 centavos durante todo el año. Con eso concluyo la revisión de los artículos de acción para el día de hoy. He colocado el enlace. En caso alguien tenga alguna pregunta, por favor háganoslo saber o también pueden colocar sus comentarios en el chat. Ok. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y no sé si es que hay alguien que tenga algún comentario. ¿Cuál es la disponibilidad de marco de tiempo para que se pueda reunir el comité con la ciudad? Es en relación al subcomité del uso de suelo. Ryan, ¿te gustaría comentar algo al respecto? Sí. Ese es un tema que discutimos en reuniones anteriores, doctora Curry, en relación a establecer reuniones con la ciudad. Una de las cosas que la ciudad hizo es encontrar formas para atender no solamente a miembros del comité directivo, sino del público y darles una oportunidad para participar en procesos donde había proyectos individuales. Eso fue importante para que las personas pudieran inscribirse en esa lista de correo electrónico. Podemos compartir esta información nuevamente con los miembros del comité directivo. Lo que la ciudad compartió con nosotros es que quieren asegurarse que todos estén utilizando el mismo método y el mismo medio para poder involucrarse en proyectos individuales. Y esta fue la información que se compartió con la ciudad que trabajó en este esfuerzo para crear ese proceso. Gracias por esa respuesta. Siento que hemos estado hablando sobre el subcomité del uso del suelo durante varias reuniones ya. Y no parece que hubiera habido algún movimiento al respecto. Entonces, a pesar de que haya una herramienta para que nosotros podamos inscribirnos, inscribirnos, el problema en general ha sido que los cambios que se han solicitado, las entidades han colocado en áreas donde está creando más contaminación en lugar de eliminarla. Entonces, la solicitud es que haya una forma auténtica de poder involucrar a la comunidad y a los miembros del comité directivo para que podamos eliminar estos desafíos relacionados con el uso del suelo. Entonces, nuevamente, este ha sido un tema que se ha tratado desde el inicio y no parece que haya avanzado demasiado. Entonces, si hay un proceso diferente o alguna otra forma de hacer que el proceso sea más eficiente, creo que sería de ayuda para todos nosotros. Pero sigue este tema relacionado con el uso del suelo. Ya lo hemos abordado varias veces. Sí, gracias, doctora Curry. Gracias, doctora Curry, por mencionar esto. Veo a Ivanka, que tienes la mano levantada. Hola a todos. Aquí está Ivanka. Gracias, doctora Curry, por mencionar el tema justo a tiempo nuevamente. Ya que la ciudad ha lanzado el informe borrador del impacto medioambiental, que debería ser presentado dentro de este espacio como una presentación. Cuando hablamos del subcomité del uso del suelo, eso por el lado de la ciudad, si estamos intentando estar en comunicación con los miembros del comité directivo y con el distrito del aire, ese debería ser un tema de discusión y presentación para este grupo. El plan específico para el sur central, y que es una parte principal del límite de nuestro ABC-67, de los límites del ABC-67 del área sur central. Y cuando la doctora Curry habla del uso del suelo, este plan está abierto y hay un borrador que está aceptando comentarios de parte del público que podría utilizar este espacio para esa discusión y hacer una revisión detallada de si es que ha habido algún cambio de zonas y que se esté dando en el área en la cual nosotros, una de las áreas en la cual estamos tratando nosotros de considerar que tenga la zonificación correcta una de las zonas dentro de los límites del ABC-67 para poder continuar con la reducción de emisiones y protección de la comunidad, que es parte de las comunidades en desventaja, que son las que se ven afectadas por estas cargas. Así que cuando comentamos lo que ha mencionado la doctora Curry y esta actualización, esta es la actualización. Estamos perdiendo una oportunidad importante de tener una conversación y una presentación de parte de la ciudad sobre el plan específico para el área sur central y que está abierto para comentarios públicos. Vamos a agregarlo como un artículo de acción, básicamente solicitando a la ciudad que proporcione una presentación en relación al borrador del informe del impacto medioambiental que ha sido lanzado recientemente para el área específica del centro sur. Y el segundo artículo de acción es que el Distrito del Aire también debería revisarlo a nombre de la comunidad ABC-67 colocando sus propios comentarios. Y lo hemos anotado y lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a anotar ahora. Gracias. Gracias a Ivanka por mencionar y aclarar ambos puntos de los artículos de acción. De verdad lo agradecemos. Y quiero pedir disculpas. Yo pronuncié mal tu nombre, así que gracias por tu paciencia conmigo también. Sí, no sé si es que hay alguna otra pregunta o inquietud que se haya presentado en relación a los artículos de acción. No veo ningún comentario en el chat en este momento ni tampoco nadie que tenga la mano levantada. Así que para cualquiera de nosotros que procese de forma un poco más lenta o de forma interna, no duden en colocar en el chat su pregunta o comentario para luego poder regresar con ustedes. Y gracias, Nancy. Como recordatorio, aquí está Viquela. En este punto de la reunión vamos a pasar a la actualización sobre la implementación del CERP. Como recordatorio del proceso del día de hoy, durante este viaje de cuatro años, el comité directivo ha trabajado muy duro para seguir desarrollando un proceso que sea más inclusivo para los miembros del comité directivo de Fresno. Y con sus comentarios valiosos, ha podido presentar un CERP que ha tenido la aprobación de CARP y en las conversaciones de forma conjunta seguimos identificando y discutir esas barreras claves para la implementación de las medidas del CERP. Y ahora, más que nunca, nuestra conversación es continua sobre las medidas de CERP. Identificar estas barreras, estas brechas de implementación siguen siendo bastante críticas, sobre todo cuando buscamos llegar a soluciones que sean creativas, nuevamente para poder derribar estas barreras. Entonces, con eso nos gustaría compartir gratitud con todos ustedes porque de forma generosa están dispuestos a seguir compartiendo sus opiniones, sus perspectivas, soluciones. Queremos reconocer que estas contribuciones son bastante valiosas y que siguen siendo vitales para este trabajo, bastante necesarias. como un resultado para que Fresno pueda tener un aire más tembio para todos y sobre todo para aquellas personas que se han visto afectadas por el aire contaminado en sus vecindarios. Así que sigan haciendo sus comentarios. Antes de profundizar en actualizaciones de la medida en sí, solamente queremos tomar un momento para invitarlos a compartir cualquier lección aprendida sobre el proceso de llegar a un consenso en cierta medida y operacionalizar los siguientes pasos para la estrategia del CERV de nuestra última reunión del comité directivo. Con eso, no sé si es que quieren hacer algún comentario ustedes como miembros del comité directivo. Esas lecciones que se ha aprendido durante el proceso de poder alcanzar un consenso. Gracias. Aquí, Brian, solamente quiero decir que una de las lecciones aprendidas y que Viquela compartió al inicio de la reunión. Nosotros intentamos diseñar reuniones. Queremos la participación total de todos los miembros del comité directivo de la comunidad. Utilizamos cosas que funcionaron quizá en otros comités, pero es un buen recordatorio para todos nosotros que lo que funciona en un lugar no funciona en otro. Entonces hay que ser conscientes y estar dispuestos a realizar cambios sobre todo que encajen con específicas comunidades dentro del comité directivo. Así que creo que esa ha sido una lección que hemos aprendido en la última reunión. Y gracias por abrir el espacio para poder compartir esto. De verdad lo aprecio. Sí, por supuesto. Nosotros realmente apreciamos a cada uno de ustedes que siguen compartiendo su tiempo. Este es Viquela. Entonces, gracias, Ryan, por eso. Y con esto estoy viendo que no veo comentarios en el chat en este punto. Entonces, por el tiempo y nuestra agenda tan llena y ocupada como siempre, vamos a continuar transicionando a la implementación del CERP y sus actualizaciones. Pero habiendo dicho esto, sabemos que las personas procesan en diferentes maneras. Siéntanse libres entonces de compartir comentarios adicionales que siguen surgiendo. Póngalos en el chat, levanten su mano. Cualquiera de las cosas usuales o maneras nuevas de comunicar su interés en compartir un comentario o una pregunta, por favor, háganlo. Así nos encantaría escucharlo. Entonces, sí. A la luz de todo lo que se dijo y a la luz del tiempo tan importante, la energía que ustedes proveyeron. La última vez que estuvimos juntos en un espacio como CCC, nos gustaría honrar sus contribuciones del mes pasado al proveer algunas actualizaciones claves de la reunión pasada. Y con esto voy a transicionar de vuelta con Ryan. Este es Ryan. Estoy con el distrito. Nuevamente voy a poner la presentación para compartirla en este punto. Espero que todos puedan verla. Y voy a proveerles a todos una actualización de dónde es que estamos con el material y la información que se compartió en la última reunión y los comentarios tan importantes que obtuvimos y algunos próximos pasos que van a suceder como resultado de esto. Nosotros empezamos, tuvimos dos grupos en dos mesas diferentes. Estábamos compartiendo diferente información sobre programas diferentes que escuchamos interés en la comunidad y la comunidad del comité organizador discutiendo oportunidades de cambiar fondos. Entonces nosotros hablamos del proyecto de equipo residencial de CESPED y estamos viendo esa medida específica y todos los fondos han sido extendidos y se han utilizado. Y la pregunta era si se podía o no considerar cambiar fondos para poder proveer más oportunidades para que las personas tomen ventaja de este programa. Si escuchamos apoyo para cambiar $300,000, esto es algo que Nancy compartió dentro de los artículos de acción hace un momento y van a ser tres eventos diferentes. En todos los límites, empezando uno en el otoño, priorizando el oeste de Fresno. Diferentes áreas de los eventos previos que hemos tenido y la recomendación del comité organizador. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? No veo nada. Muy bien. Gracias. La próxima es que tuvimos una buena discusión de flotillas de vehículos públicos. Esto se usa por agencias públicas. Puede ser escuelas, puede ser la ciudad, el condado, muchas diferentes organizaciones públicas que califican para esto. Entonces, nosotros contestamos preguntas generales sobre este programa y los requerimientos y quién puede solicitarlo. Y la retroalimentación que recibimos del CSC fue que recomendaron que prioricemos las organizaciones que sirven en la comunidad como cifres de lucro y organizaciones comunitarias. Estamos comprometidos de buscar cómo poder hacer esto. Entonces, algunas de las cosas que nosotros hemos hecho, una de las cosas grandes que escuchamos de las personas fue poder encontrar una manera o una de las organizaciones que fue resaltada en esas discusiones fue la Comisión de Oportunidad Económica de Fresno, porque hacen muchísimo trabajo, especialmente en el área del sur central. Y sí, los contactamos y compartieron con nosotros que definitivamente estarían interesados en solicitarlo. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tratar de involucrar cuánto ellos vayan a poder tomar ventaja de esto y cómo es que este programa podría funcionar para ellos. Entonces, actualmente estamos trabajando en esto y en esa porción con ellos. Una de las buenas cosas que encontramos es que hace unos cuantos años el distrito en realidad hizo un ajuste con las directrices del programa porque Fresno EOC no calificaba bajo este programa, pero con el cambio que la organización hizo hace unos cuantos años, ahora sí califican. Entonces, hemos estado trabajando con ellos para poder entender cuántos vehículos ellos pudieran obtener y cuántos fondos pudieran usar para este programa. Entonces, estas son noticias muy buenas y emocionantes. Definitivamente queremos trabajar con ellos para hacer rápidamente algunas o tomar decisiones informadas rápidamente. Una de las otras cosas, bueno, había otra cosa y solo quería compartirlo durante la última reunión. Hubo una pregunta que solo unos cuantos han tomado ventaja del programa y quería regresar que las organizaciones que han utilizado los fondos, esta es la lista completa, Fresno Unified, también la Fresno Fair, el Colegio Comunitario, el nuevo plantel y la ciudad de Fresno. Para la parte de tránsito, tienen unos cuantos vehículos y las personas que se encargan de este transporte y autobuses son los que tomaron ventaja de esto. Y estos son los únicos. Una cosa de la que si hablamos y estamos llegando al punto de oportunidades para poder reducir las emisiones de este programa fue algo que escuchamos de varios miembros del comité organizador de cómo es que podemos tener más reducción de emisiones de los diferentes programas. Entonces, nos causa a pensar cómo podemos hacer esto. Y hemos mencionado estos camiones de bomberos. Y si hablamos con la ciudad de Fresno concerniente a esto, hay tres estaciones que tienen estos camiones bastante viejos y que están usando extensivamente dentro de la comunidad y solo en general el reemplazo de un camión de bomberos puede hacer desde dos hasta seis toneladas de reducción de emisiones. Entonces, es mucho si reemplazamos uno de estos porque estos motores tienden a ser muy viejos y la tecnología más antigua tardaba mucho tiempo si la mantenían muy bien y le dan mantenimiento pero también tienen o hacen muchas emisiones. Hay tres estaciones de bomberos. Una es en Fresno y Eastry. Está cerca de Chancy Park solo para darles la idea de dónde es que está. El otro es la estación cuatro que está en la primera Itulare y la última es en Cherry y Jensen Avenue. Entonces, esta sería una muy buena oportunidad de poder obtener estas reducciones de emisiones bastante grandes y nosotros trabajamos con la ciudad de Fresno para poder reemplazar estos pero definitivamente quería escuchar a los miembros del CSC y su retroalimentación sobre esto. ¿Podrías repetir la parte específica, Ryan? Esta es Viquela. ¿Puedes repetir específicamente la parte que tú piensas que sería más beneficiosa o que te gustaría escuchar en los comentarios? Bueno, estoy interesado si es algo que el CSC le interese apoyar. Trabajar con la ciudad de Fresno para poder deshacerse de estos camiones viejos de bomberos y lo estoy comentando. Hay una posibilidad de que esto va a continuar operando sin hacerlo dentro de los límites por un tiempo considerable. Gracias por esa aclaración, Ryan. Ivanka, veo su mano levantada. Continúe. Gracias. Esta es Ivanka. Y puede recordarme qué reasignación estamos teniendo aquí. Viene de... Bueno, ¿qué asignación? ¿De dónde viene? Que cambiamos fondos de un lado a otro. Bueno, no trataríamos de reasignar fondos, sino vendría de los fondos de flotilla pública. Y vendría del mismo. La única pregunta sería si podemos incrementar el monto de fondos porque estos son muchísimo más caros que un vehículo personal de pasajero. ¿Y cuánto era lo original? En este momento son 20,000. ¿Eso es cuánto tenemos? No, lo siento. Está preguntando cuál es el monto del fondo completo. Ah, no entendí bien. Esos son 8 millones de dólares. Y esto viene de la reasignación de... Esto era de... Yo no lo tengo aquí frente a mí. No lo puedo encontrar. Esas medidas originales. Esta es la que originalmente teníamos 8 millones para la flotilla pública o es uno de los montos que se reasignó para estos motores. Bueno, este era el monto original. Sí, sí. ¿Y cuánto de eso tenemos que nos queda de ese monto? Estoy buscando o viendo a Nancy y no puedo sacar la lista. Solo me pregunto que cuando nosotros estamos hablando de esto es muchísimo. Son muchos fondos que todavía quedan en esta categoría. Entonces, vamos a tratar de tener más reducciones de emisiones como sea posible y esto probablemente tendría la posibilidad de tener un cambio para deshacerse de los motores antiguos y reemplazarlo con el nuevo. Entonces, mucha reducción de emisiones. Gracias por la aclaración. Sí. Ivanka, yo creo que escuché preguntas y respuestas. ¿Pudiste obtener todas las respuestas de tus preguntas? Sí. Gracias. Sí las obtuve y gracias por poner la tabla ahí. Gracias. Gracias por ponerla ahí. Muy bien. Gracias. Gracias Ivanka. Gracias Nancy. Gracias por su paciencia. A Eric, siéntanse libre de continuar. Eric Payne, miembro del CCC y residente. Volviendo a la última presentación del Distrito del Aire sobre este artículo, hubo algo significativo sobre el lenguaje que se estaba utilizando como parte de las directrices. Entonces, solo quería saber si este lenguaje todavía estaba ahí o si se ha admitido cuando referenciamos a los vehículos de respuesta de emergencia. Yo creo que esto se trataba de seguridad pública o vehículos de la policía que fondos que se les concedieron para compras. Entonces, solo quería revisitar esto. Sí. Bueno, yo voy a proveer un poco de clarificación o aclaración en esto, Eric, porque esto se comunicó mal en la última reunión. No hay fondos de ABC-17 que se hayan utilizado para vehículos de policía. Espero que esto conteste esa porción de la pregunta y la otra porción de la pregunta. ¿Puede repetírmela? Sí. Sí. Ah, sobre lo del lenguaje. Sí, las directrices o las guías y el lenguaje. ¿Cómo define qué agencias públicas son elegibles? Bueno, esa fue una de las cosas emocionantes. Una de las cosas que escuchamos de los dos grupos era tratar de trabajar con Fresno EOC. Es el grupo, uno de los grupos principales y también vemos que ya son elegibles y queremos trabajar con ellos para obtener una idea de cuántos vehículos pudieran ellos transicionar y con eso, basados en su respuesta entonces trabajar en poder actualizar el lenguaje para organizaciones comunitarias y otros sin fines de lucro para hacer el trabajo extensivo en el límite de ABC 17. Muy bien, porque yo sé mientras nosotros describimos algunos de los parámetros con los fondos, yo creo que una de las otras cosas que nosotros hemos discutido comentado es que estos cupones cubrían hasta 20 mil dólares o vales para esta compra de vehículos. Yo creo que es como un área un poco difícil para mí porque las sin fines de lucro son agencias públicas que vayan a poder comprar vehículos eléctricos con hasta 20 mil dólares. Sin embargo, estos camiones de bombero exceden esa cantidad y si nosotros estamos viendo o la ciudad está tratando de agregar tres camiones de bombero adicionales basados en el descubrimiento de que las tres ubicaciones que usted identificó sí, 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 primero perdón, perdón, no quise interrumpir. Está bien. Bueno, nosotros o dijeron ellos de que tal vez estuvieran interesados en por lo menos tres y estos eran los tres que se identificaron y lo dejaron abierto para la posibilidad de más. Nosotros no entramos en los montos que se iban a necesitar. Queríamos tener esta discusión con ustedes primero, solo para ver si hay interés de los miembros de la comunidad y del comité organizador para tener estas discusiones. Muy bien. Yo creo que yo creo que al final del día como ustedes hacen el programa y el lenguaje que utilicen va a depender en qué tanto lo apoyemos. Yo creo que por treinta mil o que sea recomendación del personal, yo creo que la dirección que usted está buscando sin realmente saber, yo creo que como miembro del comité organizador sin realmente poder saber cómo el programa vaya a funcionar. muy bien. Muy bien. sí, por ejemplo, Eric, en este tema para limitarlo a solamente los camiones de bomberos. Yo creo que para esto probablemente vamos a ser muy específicos incrementando el monto si nosotros proveyéramos el lenguaje que se va a utilizar para poder alterar el programa actual y poder incluir el monto de dinero y compartirlo con el comité organizador y tratar de obtener esos comentarios de parte de todos. ¿Es eso lo que usted estaba pensando? Sí, ese es el nivel de información que usted necesita y el resto del comité y eso les ayudaría a poder comentar algo positivo o negativo. Sí, porque yo creo que si el distrito del aire está utilizando un patrón de hechos para apoyar una recomendación que usted tendría disponible para que nosotros lo revisemos antes de la reunión para poder tomar una decisión informada de ya sea si sí o si nosotros sentimos que esto va a servirle a la comunidad. Sí, gracias por eso. Gracias, Eric, por esa pregunta y gracias, Ryan. Y con eso yo vi que había un comentario en el chat de la doctora Corrie hace unos cuantos minutos diciendo qué tan lejos llegarían 5 millones de dólares para los vehículos de emergencia de las estaciones de bomberos 3, 5 y 7. Bueno, yo no no sé si tenemos usualmente hay varios miles de dólares y usualmente no pagaríamos el moto completo. Entonces, alguna porción de esto al seguir las guías que obtuvimos de Eric, yo creo que podemos proveer cosas específicas. Puede ser una situación donde la ciudad esperaría que también contribuyera. y gracias. También usted mencionó el monto de reducciones que esperaríamos con el reemplazo de esos tres. Puede cuantificarlo nuevamente. Esa puede ser información muy valiosa para que nosotros la tengamos. y los dos estos números era donde estábamos usando los datos que teníamos de otras organizaciones en Fresno que han utilizado otros programas que nosotros hemos tenido en el pasado para tratar de ver cuáles son las emisiones pero podemos trabajar con las estaciones de bomberos para poder obtener una idea exacta de la reducción de emisiones y al mismo tiempo proveeríamos las sugerencias o el lenguaje sugerido que Erick mencionó. Muy bien. La estación de bomberos número tres dijiste que estaba en Fresno y la calle ocho. Bueno, está al oeste está un poco bueno, no creo que esté cerca de Chachanzi pero yo creo que la más cerca del oeste de Fresno porque el oeste de Fresno probablemente no tiene una estación de bomberos. Gracias doctora Curry por esa pregunta y gracias a Ryan y Ivanka yo veo su nombre levantado gracias por su paciencia y gracias doctora Curry por su paciencia hasta que llegáramos a usted también. Continúe, gracias. Yo estoy de acuerdo y quiero decir que estoy de acuerdo con Erick y yo creo que más información y más detalles mientras tratamos de dar sugerencias y cambios definitivamente tienen que venir al CES antes de que sea algo o algún compromiso que estamos ya tratando de avanzar entonces de seguro no sé cómo se está comunicando con EOC o las estaciones de bomberos o cualquier otra persona entonces estamos tratando de implementar un programa y quiero asegurarme de que sea traído de vuelta a nosotros antes de que estos solicitantes estén pensando que ese dinero es algo que viene ya en camino para ellos. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Una de las otras cosas que se discutió fue una inquietud que se compartió por algunos de los residentes y miembros del CFC con lo que tiene que ver con el número de autobuses eléctricos escolares que Fresno estaba tratando de transicionar entonces unas cuantas notas el distrito unificado de Fresno está transicionando seis autobuses que eran los más sucios o de más emisiones y están emocionados porque se están fabricando y van a estar listos para el inicio del año escolar las autobuses que se reemplacen y Fresno compartió esa información van a estar utilizándolos para ayudarlos a probar esa tecnología y tratar de electrificar su flotilla incluyendo cualquier infraestructura adicional que necesiten o que puedan tener en este momento compartieron con nosotros que no estaban tratando de transicionar nada más hace unos cuantos años hicieron la transición y se deshicieron de la mayoría de los autobuses de diésel escolares entonces el restante de ellos eran bastante nuevos que eran de gas natural comprimido y esos todavía generan emisiones y es beneficioso poderlos sacar de las comunidades y reducir estas emisiones pero ahí es la parte de la ciudad de Fresno el número que nos dieron es el número máximo que estaban interesados en hacer o intercambiar en este momento pero están muy interesados en poder verlos una vez que tengan los nuevos y que entiendan cómo es que funcionan en su totalidad con el resto de la flotilla de autobuses que ellos tienen y un otro punto es que con los fondos federales que están disponibles y los fondos estatales esperemos que todavía estén ahí entonces hay mucho dinero que todavía estaba para poder ayudar a los efectos escolares a transicionar estas flotillas eléctricas adicional de los fondos de ABCI 17 veo Ivanka tiene su mano levantada tal vez no entendí eso muy bien de esos seis autobuses a los que se está refiriendo está diciendo que ese es el número máximo que presno unificado está tratando de reemplazar o está en el proceso de reemplazar bueno están en el proceso ya llenaron las solicitudes ya identificaron los autobuses de los que se van a deshacer que eran los más sucios que tenían en su flotilla y van a deshacerse de estos esos seis ya se están haciendo con los fondos de ABCI 17 o era incluyendo los fondos esto era con los fondos de ABCI 17 y la próxima pregunta sería de esos seis autobuses que están en el progreso los seis autobuses van a estar dentro del límite de ABCI 17 lo que se compartió bueno no tienen estas rutas específicas pero el contrato que firmaron con nosotros dice que tienen que operar aquí y adicionalmente a eso el distrito escolar también compartió con nosotros de que solamente van a utilizar estos autobuses dentro del límite gracias gracias Ivanka y veo dos manos levantadas Bill Jensen y Benny Scurry Dr. Curry estaba primero gracias Ryan Dr. Curry le importaría compartir si seguro eso era parte de mi pregunta la aclaración sobre las rutas de los autobuses y cuando usted dice los seis que son los más viejos y más sucios yo no sé qué significa en términos de cómo se ven esas rutas pero quiero seguridad de que no está transportándose del norte al sur para que esos autobuses que están impactando a nuestros niños por el camino en el que ya están estarían dentro del límite de ABC 17 y esto suena como que es un requerimiento y no es opcional muy bien bueno le voy a decir que Dr. Curry lo vamos a hacer un artículo de acción y una vez esos autobuses sean entregados y tengan ya las rutas listas vamos a traer la información al comité organizador y pido disculpas si escuchan a mi gato que está haciendo ruido hola el gato de Ryan esta es Viquela gracias por la pregunta Dr. Curry gracias Ryan por poder elevar esto como un artículo de acción para nosotros vamos a asegurarnos que estemos indicándolo como un artículo de acción en este momento y gracias por su paciencia Bill por favor siéntase libre de continuar cuando esté listo si Bill Jensen miembro del CCC yo tenía una pregunta la doctora Curry mencionó que el oeste de Fresno no tenía una estación de bomberos entonces tenía curiosidad de estos 6 millones de dólares si había una estación de bomberos que se necesite y si podríamos agregar una estación de bomberos con estos 6 millones de dólares que tenemos o eso no se necesita en el área del oeste de Fresno adicionalmente agregar esos autobuses de 6 millones de dólares en lugar de reemplazar los que están fuera del área con una estación de bomberos completa en el área del oeste de Fresno no sé si se necesita o no solo pensé que tendría que comentarlo eso es todo bueno probablemente no es una pregunta bueno déjeme empezar con decirle que el dinero de ABC 17 no sería algo que los fondos se puedan usar para para eso entonces solo quería compartirlo bueno estaba pensando solo para los camiones de bomberos no el edificio si hubiera otros fondos para el edificio en sí los 6 millones podrían ir a comprar esos camiones nuevos de bomberos para poder gestionar esa área y también con el factor de la contaminación porque se utiliza utilizarían más en esta área bueno eso es donde estábamos vamos a obtener lenguaje que usted pueda ver también como el resto de los miembros del comité organizador y vamos a trabajar con la ciudad de Fresno para poder entender cuántos caminos de bomberos en total vayan a poder hacer vamos a ver las reducciones de misiones que se va a esperar del reemplazo de esos camiones y básicamente el costo o qué es lo que necesitarían para poder tener todo en orden financieramente y poderlo hacer y vamos a compartir toda esa información con el comité organizador gracias Bill esa es una gran idea y por supuesto el oeste de Fresno necesitaría una estación de bomberos así como cualquier otro lugar muy bien y lo último es una parte emocionante de noticias y estamos emocionados por ustedes y aquellos de ustedes y miembros y residentes que tienen un vehículo que califica y tienen interés de poder participar en esto este es el reemplazo y reparación de vehículos de pasajeros entonces las personas ya pueden empezar a presentar sus solicitudes pero entendiendo de que hay preguntas que las personas pueden tener sobre este programa nosotros estamos trabajando con Valley Can y están trabajando en llevar a cabo estos eventos y adicionalmente siempre pueden visitar nuestra página de internet y la información de contacto va a estar ahí también pero nosotros vimos que los eventos en persona realmente son muy valiosos e importantes y vimos mucha asistencia para esto entonces tenemos el reparo de vehículos es cuando tenemos los eventos presenciales pero adicionalmente también tuvimos si alguien está teniendo problemas con un vehículo tenemos unos cuantos tal vez Ryan esta es Liz perdón por interrumpir podrías cambiar la diapositiva yo creo que todavía estamos en la flotilla pública pido disculpas perdón no sé por qué dejó de funcionar voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir una vez más no sé por qué no avanzaba ahora pueden ver el programa la diapositiva de programa de reparación y reemplazo de vehículos personales entonces la reparación de vehículos personales hay dos opciones va a haber un evento en persona que va a ser en Fresno probablemente Fair Rounds porque tiene el área más grande y hemos tenido eventos exitosos en el pasado y va a ser para residentes del ABCI 17 para que lleven a sus vehículos para que los revisen si han tenido algún problema pueden recibir un voucher ahora si tienen problemas con su vehículo actualmente no pueden no tienen que esperar el evento hay un enlace que tiene la lista de todos los proveedores que pueden hacer la revisión de los vehículos para saber si es que pasa o no y si es que es así también van a poder recibir ese voucher eso es algo emocionante y también el de reemplazo de vehículos de pasajeros que es para vehículos del 2006 son más antiguos con vehículos híbridos enchufables o eléctricos tuvimos un evento en otra comunidad del ABCI 17 el día de ayer y hubieron 66 residentes que estuvieron presentes hubieron muy buenas preguntas hubieron muchas personas que participan en esos eventos y que logran hacer el reemplazo así que nos emociona seguir proporcionando esta medida el primer evento va a ser el Mountain's Mike Pizza en Inns Kings Canyon Road el día 25 de junio de 5 y media a 7 y media así que si conocen a alguien que necesita ayuda que necesita asistencia y que quiere reemplazar su vehículo por favor muéstrenle esta información también vamos a compartirlo por correos electrónicos y vamos a seguir brindando esta información a los miembros del comité directivo para que puedan compartirlo con sus vecinos sus amigos su familia gracias aquí Viquera quiero interrumpirte para pasar a la siguiente pregunta antes de seguir avanzando si el comentario de Aliria le gustaría saber si es que organizaciones como familias en acción van a poder tener un nuevo camión a través de esta medida o tiene que ser un reemplazo si tiene que ser reemplazo voy a tener que verlo a nivel de organización si es que tienen un vehículo y viven dentro de los límites creo que calificarían pero vamos a revisarlo Lilia y te llamamos para poder hablar contigo o podemos trabajar con Val y Ken para que ellos se comuniquen contigo directamente gracias por la pregunta Lilia y luego la siguiente actualización que tenemos es el evento de ecologización urbana que se dio el 25 de mayo en Tree Fresno fue en Computech Middle School fue bastante emocionante pudimos plantar estas barreras vegetativas en las escuelas esta medida de ecologización urbana donde 59 árboles se lograron plantar hubo más de 60 voluntarios y la mayoría eran jóvenes así que fue bastante emocionante poder estar ahí y poder ayudar ha sido bueno ver a los jóvenes en acción y ayudando a su comunidad así como a sus escuelas bueno en este punto le voy a dar la palabra a So veo que ya está aquí para hablar sobre nuestros eventos de alcance comunitarios gracias Brian buenas noches a todos aquí están con el distrito del aire del valle quería compartir algunos eventos en los que hemos participado en la comunidad el primero de junio estuvimos en a durante la conferencia de la familia del sudeste asiático para distribuir purificadores de aire fue emocionante ver a las familias y también algunas familias se inscribieron para el programa de así que fue un evento bastante bonito y luego en junio 3 y 4 estuvimos en diferentes ubicaciones centros comunitarios de Maxi Park en West Fresno donde se dieron presentaciones con los estudiantes del proyecto de Sweet Potato fue bastante divertido y fue emocionante ver como todos los estudiantes se involucraban en la presentación que tuvimos fue una presentación interactiva así que pudieran hacer preguntas y poner a prueba su conocimiento y fue bastante divertido siguiente diapositiva por favor un par de eventos que tenemos mañana el lunes martes vamos a estar en diferentes ubicaciones que es parte de los proyectos de Rainbow Housing vamos a estar dando presentaciones sobre la calidad del aire así como ayudar a que los residentes se puedan inscribir para el programa de las habitaciones de aire limpio así que si quieren compartir esa información vamos a podemos ayudar a que se puedan inscribir así que si tienen amigos o familia que están en esta ubicación por favor compartan que vamos a estar ahí estos días vamos a estar en las ubicaciones entre las 10 a partir de las 10 y vamos a hacer presentaciones en los centros comunitarios esto es lo que tenemos por ahora si hay alguna pregunta por favor hágamelo saber si es que hay algún evento que van a tener pronto por favor compartanlo con nosotros debido al tiempo en este momento vamos a pasar al siguiente punto de la agenda ahora vamos a pasar con Liz gracias hola a todos en este momento vamos a pasar a las actualizaciones del estudio de desviación de camiones en un momento vamos a escuchar una actualización de parte de la ciudad de Fresno sobre la última actualización de la desviación de camiones y los reportes de implementación y estrategias y el trabajo de participación de la comunidad quiero reconocer que tenemos algunos miembros nuevos del comité directivo que son parte del grupo ahora y que están un poco menos familiarizados con este trabajo también tenemos miembros de la comunidad que han sido parte de esto desde hace unos cuatro años ya entonces para dar un poco de contexto esta fue una de las primeras medidas del CERP que el comité directivo del sur de Fresno priorizó hace unos cuantos años y se ha mantenido como una de las principales prioridades quiero reconocer el trabajo que muchos de ustedes han venido haciendo en relación a este estudio que es una parte importante del CERP sé que ha sido mucho trabajo para que logre ser aprobado por CARP en el inicio porque era algo tan nuevo este tipo de proceso entonces los estudios científicos como este que generalmente son lentos y toma tiempo para que se pueda implementar para que se puedan concluir y sobre todo cuando involucran diferentes agencias y conlleva a data bastante complicada que se recolectó por eso es que estos estudios pueden tomar bastante tiempo para que se implementen y a veces nos dejan con más preguntas que respuestas y es porque están diseñados para poner a prueba las hipótesis teorías u objetivos que van a guiar el trabajo la data que se recolecta y finalmente entender que lo va a determinar el equipo de investigación que ha implementado el estudio por eso es que cuando llegamos a este punto en relación a los hallazgos del estudio tal vez no estén alineados con nuestras expectativas entonces quería compartir porque sé que no todos estamos familiarizados con el proceso científico es autocorrectivo como algunos lo dirían tenemos que esperar para el próximo estudio para poder obtener la información y la evidencia que se necesita y eso puede ser bastante frustrante cuando estos problemas son tan urgentes y están relacionados con la salud de las personas entonces para este estudio de desviación de camiones que es el espacio que estamos compartiendo el día de hoy quiero decir que no es un secreto que muchos de ustedes presentes el día de hoy sus expectativas no están alineadas con el estudio los hemos escuchado a muchos de ustedes manifestarlo y también queremos normalizar que eso está bien y que es parte del proceso y que muestra por qué es tan importante para todos mantenerse involucrados en este trabajo a largo plazo incluso cuando es difícil y frustrante entonces quiero agradecerles a todos por estar aquí y por involucrarse en estas conversaciones a los miembros del comité directivo y todas las agencias socias a Andrina de la ciudad de Fresno la ciudad está abierta a recibir sus comentarios y es aquí para compartir cómo se van a ver esos próximos pasos tienen una presentación antes de poder pasar a las preguntas y la discusión así que en este momento le paso la palabra a Andrina de la ciudad de Fresno gracias Liz pregunta rápida yo comparto la presentación creo que sí no sé si es que Nancy tiene las diapositivas y las puede compartir he colocado la versión en inglés del estudio de desviación de camiones así como la versión en español les gustaría que comparta la versión en inglés sí de esa forma va a ser más fácil que yo la pueda seguir les pido disculpas puedes compartirla por favor sí claro que puedo un momento gracias Adriana Aguilar con la ciudad de Fresno el departamento de trabajos públicos soy la manager del proyecto en este esfuerzo como la mayoría de ustedes saben este ha sido una sociedad entre el distrito del aire así como la ciudad de Fresno para llevar a cabo un estudio de desvío de camiones para el área del AB617 para aquellos que son nuevos en primer lugar bienvenidos y este ha sido un esfuerzo empezó hace un tiempo pero oficialmente este proyecto inició en el año 2022 la ciudad seleccionó a un consultor para el estudio de camiones en sí y luego con la guía y la ayuda de miembros del comité directivo también se nos recomendó llevar a cabo una evaluación de la salud con la ayuda de una universidad en este caso la universidad de California siguiente diapositiva por favor el objetivo del estudio era disminuir el impacto de los camiones y mejorar la seguridad de la comunidad en el centro sur de Fresno y a la vez en mantener un movimiento productivo de mercancías en la ciudad en esta área que ha tenido muchos problemas con los camiones que atraviesan los vecindarios o aquellos camiones que transitaban por donde no debían estar en ciertos vecindarios queríamos asegurarnos de identificar estas áreas como por ejemplo áreas residenciales o escuelas y tratar de reanalizar la red de la ruta de camiones para poder alejar estas rutas de estos sectores siguiente diapositiva por favor Andreina aquí está Liz perdón por interrumpir quería dejar saber en caso no queda claro creo que el enlace para la presentación en español está en el chat para aquellas personas que hablan español y que están en la llamada pueden descargar el enlace y si tienen problemas para acceder a las diapositivas por favor háganoslo saber porque creo que podemos encontrar una forma de poder presentar ambas presentaciones juntas entonces si no pueden acceder a las diapositivas y seguir la presentación en español por favor nos lo hacen saber gracias gracias Liz puedes pasar a la siguiente diapositiva por favor hay un diagrama que nos ayuda a ilustrar el proceso de cómo es que nosotros llegamos al producto final y es donde estamos actualmente que es el redireccionamiento de los camiones y el informe de la implementación de estrategias eso es lo que en lo que todos hemos venido trabajando esto lo hemos hecho con la ayuda de miembros del comité directivo con miembros del subcomité directivo que estuvieron involucrados en el estudio de desviación de camiones con otras agencias agencias del gobierno organizaciones basadas en la comunidad el público y es un esfuerzo de diferentes partes y componentes para poder desarrollar este informe el diagrama muestra que se realizó un análisis para ver las condiciones existentes la ciudad donde estaban los problemas los objetivos los bienes y el movimiento de los productos porque necesitamos teníamos que tenerlo en cuenta porque necesitamos el movimiento de estos bienes el transporte de estos artículos es crucial para nuestra economía también el consultor también incluyó las mejores prácticas que es lo que se utiliza comúnmente como educas a las personas sobre estas nuevas rutas otro componente fue ver a buscar a la comunidad para saber cuáles eran sus comentarios sus comentarios en la comunidad es quien se iba a ver directamente impactadas son las que ven los camiones saben dónde es que se sienten inseguros para caminar por el lado de la carretera por el tráfico de los camiones y tener una información un poco más completa en ese aspecto otro elemento importante fue la evaluación de la salud evaluar a AB617 proporcionar ciertas recomendaciones en común que nosotros podemos acomodar de mejor forma los vecindarios de AB617 y crear en este caso se creó ciertos amortiguadores o buffers para la comunidad todos estos componentes que son parte del diagrama nos dan un punto central que es donde nosotros consideramos que este sería el equilibrio entre todos los esfuerzos siguiente diapositiva por favor entonces el análisis como mencioné fueron diferentes componentes aquí voy a cubrir el alcance las mejores prácticas es parte del alcance de nuestro plan de alcance lo que nosotros escuchamos de los miembros del comité directivo que son parte del subcomité nos indicaron que teníamos que involucrarnos con la comunidad y aquellos que viven en esas áreas una de las recomendaciones que escuchamos de los miembros del comité directivo fue realizar estos pop-ups así hacíamos estos pop-ups tenían que ser en ubicaciones aleatorias en un día aleatorio y en un horario aleatorio para poder encontrar ubicaciones donde las personas se congregan de mayor forma y tuvimos éxito al identificar eventos en los que participamos como pop-ups y tuvimos una gran participación y obtuvimos bastante información del público otra cosa que escuchamos de los miembros del comité directivo es que tenemos que enfocarnos en los centros comunitarios donde las personas van donde se congregan para aprender más sobre los proyectos que tenemos con la comunidad participamos en las reuniones comunitarias tratando de encontrar los centros comunitarios que estuvieran disponibles para nosotros y luego siempre alentamos el uso de las organizaciones basadas en la comunidad miembros del comité directivo que son parte del comité pero que también son parte del subcomité y que fueron importantes para encontrar estas ubicaciones los horarios así como para hacer estas conexiones y también ayudaron a crear conciencia a los residentes sobre este estudio de desviación de camiones que se estaba llevando a cabo el informe del análisis de condiciones existentes se hizo un análisis de todos los planes existentes que estén disponibles que se han adoptado que se tienen actualmente y la parte más grande incluía las preocupaciones de los residentes hablamos con los residentes en los eventos comunitarios para recolectar esa información de parte del público las personas que viven dentro de los límites del ABC-17 aquellos que trabajan en el ABC-17 aquellos negocios locales el informe de las mejores prácticas cubre los aspectos de seguridad de nuestras carreteras si es que una calle se mantiene como una ruta para camiones ¿cómo hacemos que sea segura para que las demás personas puedan utilizar esa ruta? cubre el impacto medioambiental la participación de la comunidad la educación ¿cómo podemos involucrar al público? y también cubre algunos estudios de caso sobre diferentes ciudades alrededor de California en las que estos esfuerzos se dieron de forma similar y qué fue lo que pasó en esos casos siguiente diapositiva por favor ese sería nuestro proceso de alcance ok para tener una idea sobre el alcance de las participación en actividades escuchamos a los miembros del comité directivo nos indicaron que teníamos que identificar partes interesadas que estén dentro del alcance de este proyecto así que buscamos formar un TS o un comité técnico directivo y también armar un grupo concejal comunitario de forma conjunta con este grupo de consejo comunitario CAG se nos aconsejó de parte de los miembros del comité directivo en lugar de que la ciudad seleccionara quién debía ser parte de este grupo nosotros nos acercamos al público y los alentamos a que pudieran reclutar a cualquier persona que quisiera estar involucrada este era el mejor lugar para que sus voces se pudieran escuchar y se consideraba como un campeón comunitario para que pueda divulgar esta información con sus círculos los eventos comunitarios que se llevaron a cabo tuvimos un alcance bastante sólido en lo que se refiere a los esfuerzos en enero 2023 que fue cuando hicimos el reclutamiento comunitario para CAG tuvimos 20 personas postularon fue un equipo de más o menos 14 personas que fueron parte del CAG y se reunieron de forma regular durante el proyecto se encontraron seis veces diferentes también con el comité de TAC durante la planificación de alcance se notó que necesitábamos hacer entrevistas con las partes interesadas situaciones de uno a uno donde teníamos un par de personas creo que tuvimos un total de tres sesiones y ofrecimos estas reuniones de forma virtual o en persona porque los miembros del comité directivo nos pidieron que proporcionáramos diferentes opciones para que las personas pudieran comentar los eventos pop up en los que participamos fue en fiestas patrias y también el trunk o tweet en maxi estos tuvieron la mayor exposición para con los residentes creo que hubieron más de 600 interacciones en ambos eventos aquí es donde recibimos mayor cantidad de comentarios de parte de la comunidad en las condiciones existentes de sus vecindarios a fines del año pasado una vez que el consultor recolectó las condiciones existentes y toda la información relacionada con estas condiciones era momento de abordar diferentes estrategias que se podrían implementar entonces volvimos a la comunidad y los escuchamos sobre qué tipo de estrategias serían beneficiosas en sus comunidades les dimos opciones y los residentes iban a seleccionar de esas opciones y diría ok me gusta este tipo de opción creo que esto sería bueno necesitamos más aceras por aquí necesitamos un cruce peatonal por aquí me sentiría mucho más segura o seguro con estas mejoras vamos a ver me he dado cuenta que hay un error en la diapositiva recientemente tuvimos reuniones comunitarias en enero de 2024 no enero 2023 participamos de la reunión comunitaria en Málaga en esta reunión los residentes y los miembros del subcomité del comité directivo nos mencionaron que necesitábamos más mayor alcance comunitario teníamos que mostrar cómo la evaluación informa el estudio de camiones escuchamos sus preocupaciones hablamos con el consultor y agregamos un par de reuniones más y esas se llevaron a cabo en mayo de este año 2024 no como dice ahí 2023 se nos pidió que tuviéramos reuniones en el suroeste de Fresno que se vio más impactado después de Fresno Central tuvimos una de esas reuniones en el centro comunitario de Ted Wilkes y la segunda la tuvimos en Maxi Old Parks y la tercera reunión fue virtual para también proporcionar esa opción para aquellas personas que quisieran unirse desde casa en lugar de tener que ir manejando alguno de los centros la siguiente diapositiva los comentarios los comentarios que nosotros recibimos de las diferentes entrevistas con las partes interesadas del evento pop-up de las reuniones con la comunidad comentarios que nosotros enviamos a la ciudad lo que nosotros escuchamos fue que habían problemas de seguridad para los peatones así como también para los ciclistas en estas carreteras problemas con el comportamiento de los camiones esto podría ser algo como que los camiones estaban manejando demasiado rápido al lado de la carretera la infraestructura de la carretera que también era una preocupación que se presentó a los residentes porque las condiciones de las carreteras muchos agujeros y con la alta velocidad de los camiones al pasar no se sentían seguros otra preocupación que escuchamos era los comentarios de la comunidad escuchamos esto de miembros del subcomité directivo que teníamos que recibir más comentarios lo cual hicimos lo reconocemos y es bueno siempre recibir más comentarios entonces agregamos estas tres reuniones más para ayudar con los comentarios que recibimos evaluación de salud que informa el estudio de camiones van a ver que el estudio de salud así como las recomendaciones fueron factores claves para identificar dónde es que podríamos quitar rutas de camiones y crear este amortiguador de mil pies alrededor de estas rutas para reducir el impacto de los camiones en aquellos residentes que viven en esta área también escuchamos inquietudes de tráfico de camiones cerca de cherry elementary mejor dicho orange elementary en la calle cherry y ustedes pueden ver nuestra nuestro mapa propuesto revisado que nosotros esperamos que esto resuelva estos problemas ahí y también accesibilidad en línea y es lo que proveímos nosotros en reuniones presenciales y no todo solamente en línea o virtual también una preocupación común es que los camiones que conducen a través de estos vecindarios entonces esperamos que a través de la educación de otros negocios nosotros podamos reducir o eliminar o eliminar eso completamente esperemos que a través de ese intento de poder eliminar esta ruta de paso que pareciera ser un problema en estos vecindarios también escuchamos preocupaciones a través de estos negocios sobre poder quitar estas rutas que comúnmente se utilizan en sus negocios diariamente y como yo mencioné el borrador de la ruta de camiones y la implementación de estrategias con informe esos son todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos dos años aquí es donde todo se reunió para poder proveer esta propuesta de redes de ABC 17 que elimina muchas de las rutas y si propone unas cuantas pero estas que se proponen son para que la red funcione próxima diapositiva aquí en la izquierda ven el mapa existente de la ruta de camiones que desde el 2005 en la derecha ustedes tienen el mapa propuesto de ruta de camiones con los esfuerzos que se han hecho es un poquito difícil de ver porque la imagen está muy pequeña una de las preocupaciones que nosotros escuchamos y completamente la entiendo es que era difícil poder leer estos mapas en el archivo en sí entonces fuimos de vuelta al consultor y pedimos que si pudiéramos de alguna manera hacerlo como que las personas puedan hacer un acercamiento o un alejamiento ponerlo en capas para poder ver este mapa más rápidamente y para poder lo proveer si es posible podrían ustedes hacer un clic en el enlace que dice mapa propuesto de ruta de camiones eso tendría que abrir va a ser en español y en inglés el mapa que se creó está en inglés solo nuestra mejor práctica en esas reuniones para asegurarnos de que mostremos todo bilingüe pido disculpas fue creado solamente en español me gustaría compartirlo quiere señalarnos tal vez ciertas cosas que las personas de que hablan español pueden estar orientadas de lo que se les está mostrando perdón como quieres que aborde esto si hay algo que tú quieres que veamos en el mapa tal vez puedes orientarnos a eso para que nosotros nos aseguremos que el equipo de traducción pueda traducirlo al español si yo puedo hacerlo a la mano izquierda ven capas que pueden ser encendidas y apagadas para poderlas comparar con la ruta existente del 2005 y el mapa y lo que se está haciendo propuesto con la red de este proyecto el color red rojo perdón que da más a rosita son las áreas reguladas de camiones estas áreas están bastante residenciales o son bastante residenciales y el informe identifica esta área como áreas de que los camiones no tendrían que estar usándolos como paso y estamos proponiendo eliminar esas rutas podrías por favor apagar las áreas reguladas propuestas muy bien puedes apagar las rutas propuestas de camiones gracias esto es las líneas azules que ustedes ven que son azul oscuro y azul claro son las rutas de camiones como existen actualmente podrías por favor quitar o apagar las rutas existentes de camiones y encender las propuestas donde dice ruta de camiones propuesta gracias si ustedes ven aquí una porción muy grande de esas rutas de camiones que están existiendo actualmente se propone remover o quitar algunas de estas incluyen vamos a ver tenemos california jensen walnut fruit el sur oeste de fresno y también por el área de tower tenemos olive que se está proponiendo como algo que vamos a quitar si ven de cerca van a ver unos segmentos naranja esos segmentos son los segmentos que nosotros hemos propuesto agregar con estos esfuerzos para hacer que la red funcione para esos negocios y esos camiones que los están utilizando si puedes ir de vuelta a las diapositivas muy bien próxima diapositiva por favor muy bien nuestras rutas de camiones lo que salió de esta evaluación de salud y sus recomendaciones el factor más grande fue recomendar un amortiguador de mil pies para estas rutas de camiones hay una imagen en el informe que ilustra ese amortiguador alrededor de esas áreas que son altamente residenciales y alrededor de esos receptores sensibles como las escuelas este amortiguador ayuda a identificar esas áreas reguladas de camiones que se eliminaron o quitaron algunas de estas rutas de camiones así como mencioné en el mapa interactivo próxima diapositiva el componente más grande de lo que nosotros esperamos con este plan era quitar estas rutas de camiones donde no necesariamente se necesitaban y el otro componente también fue poder encontrar estrategias que pudieran abordar las inquietudes que escuchamos de parte del público y muchos miembros del público no solamente bueno no fuimos solamente nosotros los que quitamos rutas de camiones sino que se nos pidió que mejoráramos la experiencia en estos en estas rutas de camiones que iban a permanecer y algunas de estas estrategias se listan como el kit de herramientas de estrategias que incluirían las señalizaciones de camiones las áreas reguladas de camiones también aceras donde tenemos estas que hacen falta y también todos estos cruces de peatones ciclovías para que los ciclistas se sientan más seguros utilizando estas rutas y también tenemos el componente de que no es de infraestructura y esto es más la parte de educación en la cual nos dice cuáles son rutas de camiones cuáles no que hacer camiones de cero misiones para los esfuerzos estatales también el sistema de gps específico de camiones que nos diría o le diría un conductor de camión que caminos o que rutas debería de estar utilizando y tenemos la implementación de las pólizas y oportunidades de fondos y priorización de algunas de estas estrategias que el público solicitó o aconsejó ponen bien veo una pregunta de James por favor explique más los detalles de las zonas de amortiguador para ciertas normas y reglamentos para operar en las zonas de amortiguación y voy a ver el chat para poderlo leer yo puedo volvértelo a leer por favor dice James o pregunta si por favor puede explicar más en las zonas de amortiguación y específicamente las reglas y regulaciones de las operaciones dentro de las zonas de amortiguación James vi que perdón encendió su micrófono no voy a la oportunidad de que comparta si es una pregunta básica veo las zonas de amortiguación y definitivamente entiendo cómo se establecieron solo tengo una pregunta que es una zona completamente de donde no pueden pasar o las reglas y regulaciones de cómo operar asumo de que queremos mantener a las personas con la zona de amortiguación pero tienen que cruzar en las zonas de amortiguación las personas o cuáles son las reglas concernientes a cómo van a operar en la calle que no es parte de eso porque hay algún negocio que tal vez no está en la ruta pero tiene que pasar por esa ruta y cruzar esa zona de amortiguación estoy tratando de averiguar algunas de estas preguntas gracias 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 esta esta por supuesto bueno el amortiguador de mil pies fue una recomendación que salió de la evaluación de salud con la recomendación también estaba que tendría que haber un amortiguador de mil pies con los receptores sensibles que serían residentes y la ruta de camiones y no da ninguna recomendación de reglas del uso dentro de esos amortiguadores y es una recomendación para mantener ese amortiguador entre la parte residencial y la ruta de camiones para poder abordar la otra pregunta sobre el uso de una calle ya sea que es una ruta de camiones o no pero si un negocio está localizado juntamente o en un corredor que no es designado como una ruta de camiones ese negocio todavía puede utilizar ese camino si su destino y su origen es o queda en ese camino bueno fantástico yo ya vi las rutas más temprano entonces eso es lo que asumí ya lo leí pero gracias por aclarármelo no hay problema gracias gracias por su pregunta esta es Liz gracias por la pregunta y gracias Andrina por hacer una pausa voy a pedir nuevamente si hay alguna pregunta o comentario que venga del CSC hasta este punto yo sé que fue mucha información y todavía hay más que compartir solo quiero asegurarme de que tengan tiempo gracias Liz por el recordatorio de hacer una pausa y hacer preguntas si pudiéramos ir de vuelta a las diapositivas próxima diapositiva por favor bueno el otro componente importante del estudio de camiones fue la evaluación de salud y gracias por avanzar y la evaluación de salud que se hizo por la universidad de USC Merced de estudios de la salud esto reconoce que el condado de Fresno tiene una de las más grandes inecualidades de contaminación del aire y a través de este informe que continúa conecta la contaminación del aire con los resultados de salud y la evaluación de salud continúa diciendo que hay dos componentes a esto el primer componente era una evaluación de toda la ciudad que vio la información que estaba en los archivos ya sea que fuera con una sala de emergencia o visitas a la sala de emergencia o también información demográfica la segunda porción fue una encuesta de la comunidad de Fresno que se hizo de parte de UC Mercedes y otros socios próxima diapositiva los objetivos que la evaluación de salud determinó los impactos de la proximidad de las rutas de camiones y en el riesgo de estos nacimientos pretérmino y mortalidad entre el 2009 y 2019 y lo segundo determinar el impacto de la contaminación del aire y exposición y riesgo de estos nacimientos pretérmino también asma mortalidad y enfermedades cardiovasculares entre el 2011 y 2020 el tercero estima el número de nacimientos pretérmino también mortalidad infantil y enfermedades cardiovasculares y casos que potencialmente están atribuidos a la contaminación del aire en el área y el cuarto fue salir a la comunidad y tomar una encuesta y poder entender las inquietudes ambientales para el área ABC 17 para las personas que viven en esa área próxima diapositiva en los hallazgos claves que la evaluación de salud encontró o listo aquí encontró que en el suroeste de Fresno y sus residentes un promedio de ellos tiene más posibilidad de vivir cerca de una ruta de camiones una calle o una autopista y vimos el mapa y pudimos ver esto y también vio que la exposición a los contaminantes del aire estaban asociados con los riesgos más altos y las inquietudes de salud que se enlistan aquí y también halló que las personas embarazadas que viven como a mil pies de una autopista o una ruta de camión o una calle principal tienen un riesgo más significativo de estos resultados adversos durante el embarazo y también identificó que los nacimientos pretérmino y la inmortalidad infantil estaba más alta en los residentes que vivían dentro de las comunidades de ABC 17 comparado con los que viven fuera de los límites de este límite de esta área y también abordaron y explicaron estos efectos de temporada los efectos del PM 2.5 que estaban más fuertes durante las temporadas de frío y el ozono y los efectos del ozono eran más fuertes en la temporada más caliente próxima diapositiva por favor la encuesta de salud comunitaria el objetivo de esto era poder entender la salud y la experiencia de los residentes relacionados con los problemas de ambiente y los problemas de camiones en el área de ABC 17 ellos llegaron casi 1800 viviendas en las encuestas y los hallazgos claves están aquí en la lista altos niveles de inquietud por esta salud ambiental relacionado a los condiciones de los camiones o de los caminos perdón viendo lo que hemos tenido en el alcance de las reuniones comunitarias durante los eventos móviles y las entrevistas y las entrevistas y revela que los residentes apoyan la redirección de la ruta de camiones de las áreas locales residenciales y también el hallazgo clave sobre un corredor sobre ciertas edades en mujeres reportó esos resultados adversos en el embarazo y también identificó a los residentes que viven dentro de los mil pies de una ruta de camiones o una autopista o camino principal estaban más prevalentes a una posibilidad de condiciones de salud y también estos resultados adversos en el embarazo próxima diapositiva después del análisis de el impacto de salud y su evaluación que hizo UC Merced dieron recomendaciones y estas recomendaciones están aquí en esta lista y estas recomendaciones fueron informadas en el reporte o el informe que acabo de presentar este es el amortiguador de mil pies y aquí es donde sale y también las recomendaciones de nuestros consultores para poder mantener ese amortiguador para áreas residenciales y también receptores sensibles como las escuelas otra recomendación clave que dieron fue el uso de camiones comerciales cero emisiones esto también se recomendó para poder reducir la exposición a la contaminación o para reducir la exposición de contaminación y estos esfuerzos están alineados con las recomendaciones del estado de los próximos años para llegar a cero emisiones próxima diapositiva por favor siguientes pasos el próximo paso aquí sería poder repasar o revisar evaluar y considerar todos los comentarios que nosotros recibimos de los residentes de los CVOs locales y miembros del CSC y también de la industria dueños de negocios para que revisen este informe para poder incorporar comentarios abordar comentarios y al final ir a la reunión del consejo municipal como una presentación este documento también va a tener recomendaciones en algún punto para hacer estos cambios una de las primeras cosas que sucedería sería revisar el mapa de la ruta de camiones que se adoptó previamente o se aprobó en el 2005 y de aquí en adelante ahora nos va a mostrar esos mapas y esas rutas que se han propuesto con el análisis del estudio de ruta de camiones y la evaluación de salud y eso concluiría mi presentación y estaría contenta de tomar preguntas esta es Liz muchas gracias Andrea por venir aquí y presentar para el grupo nosotros vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna persona que tenga preguntas comentarios en este momento si Ivanka puede continuar gracias por la presentación Andrina yo creo que mi primera pregunta en realidad es cuánto tiempo el CCC tiene para dar comentarios yo creo que para el CCC es la primera presentación que hemos podido ver en general entonces cuánto tiempo tenemos para poder dar aportes o comentarios porque el periodo de comentarios abierto para el público en general fue cerrado antes de tener la reunión del CCC entonces siento como que este equipo que está aquí esta noche tiene el derecho de tener tiempo de poderlo revisar y también lo más importante el mapa interactivo que nosotros podemos ver nos estaba diciendo que los residentes pueden ver y decir nada ha cambiado en mi comunidad de hecho hay más rutas ahora en mi comunidad de lo que habían antes entonces hay oportunidades en esos comentarios que está recibiendo de parte del CCC para poder reajustar y tal vez ver esas rutas que estaba presentando usted esta noche gracias Ivanka por su pregunta el periodo de comentarios el cual inició el 10 de mayo y llegó hasta el 10 de junio ya terminó pero estaría contenta de tomar comentarios de los miembros del CCC los próximos días tal vez si pudiéramos tenerlos para el viernes estaría bien y podemos agregarlos todavía estamos repasando los comentarios que hemos recibido hasta ahora y si yo recuerdo correctamente nosotros compartimos el el borrador del informe el 10 de mayo cuando estaba disponible para todos los demás para poder comentar y yo sé que algunos de ustedes asistieron a las reuniones comunitarias donde esa presentación profundizó más el informe en sí y la próxima pregunta yo no sé si esto es una pregunta pero es más como un comentario o discusión para este grupo antes yo había mencionado que el plan específico del subcentro está activamente en el público o al público para poderlo revisar y lo que tiene este cambio de ruta de camiones puede ser que tenga amortiguadores sí pero no hay recomendaciones y no están incluyéndolos en este informe del estudio de camiones la importancia de la zonificación y el uso de la tierra entonces entiendo que hay rutas que están reguladas puede ser que haya rutas de camiones que han sido agregadas y en este punto están alineadas con el comité de asesoría técnica que está compuesto por la ciudad del condado caltrans el gobierno y el concilio entonces todos quieren ver que el sur de fresno sea industrializado no van a probar una asesoría para el estudio de camiones que va en contra de un plan específico que se hizo para la zonificación para más industria entonces estoy aquí para darles a todos la imagen más amplia y que no solo veamos el estudio de camiones sino que entendamos cómo esto nos está impactando directamente y estamos impactando un plan específico entonces mi preocupación específica a este estudio de camiones es que ustedes tienen espacio que puede ser que cuando esto se adopte en el estado digan ya no hay camiones que vayan a poder ser regulados solo se regulan para que vayan a ciertas áreas a ciertas horas si es que tienen un negocio ahí uno de los otros miembros del CCC preguntó hace un momento antes confirmando si hay un negocio que necesita entregas cómo es que esos camiones van a entrar ahí o llegar ahí entonces actualmente están ahí los camiones todavía van a pasar por esa ruta porque ese negocio ya está ahí pero entendemos que si la zonificación en cierto plan específico puede ser tierra de agricultura que está ahí vacía pero todavía le están poniendo la zonificación para usos que necesitan estos grandes camiones para que pasen por ahí ahora puede ser regulado y solo lo están arreglando temporalmente específicamente en la avenida Orange y la escuela Orange en la avenida Cherry o estamos viendo Lilia puede hablar un poquito más del área de la avenida Cedar donde están abriendo estos estacionamientos para las camionetas de Amazon entonces podemos ver esto como estudio no lo podemos ver solo como el estudio de camión esto está relacionado directamente con el uso de la tierra y si el uso de la tierra no se incluye con las recomendaciones que se tienen que cambiar en este informe entonces este informe no ayuda mucho a la comunidad o en el largo plazo ni siquiera va a proteger a la comunidad porque el momento que la propiedad se compre para el propósito de ser cualquier cosa que necesite un camión pesado entonces lo que se reguló ahora ya es necesario para que ese camión entre al área porque ustedes en realidad no pusieron las zonas de la tierra cerca de los receptores sensibles para que tengan el amortiguador de esos usos pesados Gracias Ivanka por tu comentario y preguntas así como preocupaciones entiendo completamente tu punto de vista me gustaría reiterar que el propósito de este estudio fue evaluar nuestra ruta de camiones la red de la ruta no fue para evaluar el uso del suelo sé que hay diferentes esfuerzos que se están dando de forma específica con este plan de el sur de Fresno si te gustaría involucrarte un poco más en esos esfuerzos entiendo tus preocupaciones pero este proyecto específicamente abordaba el alcance de las rutas de los camiones y solamente podemos ver lo que existe actualmente como el uso del suelo versus algo que probablemente podría cambiar en los próximos meses gracias gracias por la pregunta y por la respuesta veo que tenemos otra mano levantada de Natalia adelante por favor hola buenas noches a todos solamente quería hacer dos comentarios siento que en el futuro para las reuniones del comité directivo cuando haya ser sé que todos los ser son importantes pero estábamos cerrando este estudio de la desviación de camiones creo que ya estamos casi al final de la reunión y creo que debió haber más tiempo para priorizar todos los hallazgos que se han dado porque ha habido demasiada información sobre los impactos en la salud que los residentes han venido compartiendo por muchas décadas quizá no tenían la data pero toda esta data de UC Merced podría verificar muchas de las preocupaciones y creo que volviendo al uso del suelo quiero decir que estas comunidades son comunidades que no existen como un silo como estos camiones que vienen de instalaciones específicas y creo que es importante en las recomendaciones resaltar que las rutas de los camiones puede que no hayan sido un objetivo del estudio el uso del suelo pero es un componente importante de el origen y el destino de las rutas de los camiones entonces por ejemplo con las áreas de amortiguamiento vemos que si tal vez son áreas reguladas pero los camiones todavía se permite que puedan ingresar a estas áreas a pesar de que las rutas ya se han retirado y luego la comunidad igual sigue estando expuesta al PM 2.5 porque los camiones todavía tienen permiso de poder transitar por estas áreas donde hay receptores sensibles y utilizar la instalación en caso lo necesiten si es en una comunidad que tiene una carga acumulativa bastante alta entonces quería reiterar eso nuestra salud no existe como un silo muchas de estas políticas son bastante interseccionales y están integradas y creo que eso es lo que estamos considerando lo que queremos considerar un enfoque holístico en lo que se refiere a las recomendaciones que aborden no solamente los camiones que ingresan a la comunidad al final del día sino que muestra un problema más grande de que tiene que ver con las instalaciones gracias 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 Natalie escuchamos también los comentarios que tal vez debimos dar más tiempo para este punto en la reunión gracias por comentarlo veo otra mano levantada de la doctora Curry sí no voy a repetir todo lo que se dijo porque creo que ya se presentó de una forma excelente comparto las preocupaciones y quiero resaltar que el motivo que tiene sentido ver la mortalidad es porque siempre se ha medido en las en comunidades y vecindarios entonces cuando muestras estas estadísticas y ves cuáles son los resultados en la tasa de mortalidad te dice qué es lo que falta en una comunidad entonces adicionalmente al hecho de que haya una relación sólida entre las exposiciones a los contaminantes aéreos me da curiosidad dado que la ciudad ha pagado por la información que han tenido disponible cómo es que ustedes envisionan el uso de esta información en discusiones sobre el uso del suelo quizá no tengan una respuesta pero solamente quiero decir que mi expectativa es que toda la información la data en situaciones donde hay una pregunta de colocar una carga contaminante adicional en la comunidad creo que la pregunta es si es que sus comentarios van a reflejar lo que ya han descubierto y que las personas han venido diciendo por décadas pero ahora ya tienen evidencia y data cómo es que el distrito va a decir ok aquí hay un estudio que nos dice cuál es el impacto sobre la salud de nuestros ciudadanos la ciudad va a utilizar esta información para decir si queremos colocar una industria en el sur de Fresno pero si tenemos este impacto sobre la salud que nos dice que crea cargas sobre la salud adicionales como cargas económicas y quizá alguna otra carga entonces es una pregunta no estoy segura de esperar una respuesta pero creo que también debería considerarse en el alcance de todos los otros temas que ya se han mencionado aquí las discusiones sobre el uso del suelo los contaminantes del aire y los impactos sobre la salud gracias por el estudio y gracias por la presentación gracias doctora aquí Liz gracias a todos por compartir veo otra mano levantada de Ivanka adelante por favor sí la pregunta de la autora Curry necesita una respuesta espero una respuesta de parte de alguien del distrito del aire porque debería ser una agencia de salud pública Ivanka aquí Ryan nosotros definitivamente lo consideramos y de forma similar hay información que hemos tenido en el pasado nosotros priorizamos comentarios en los proyectos del uso del suelo sobre todo dentro de los límites de la B617 utilizando la información que tenemos para ayudarnos a utilizar esa información para los proyectos que queremos implementar esto es el tipo de momentos en el cual queremos involucrar compartir las preocupaciones y los comentarios sobre proyectos individuales cosas que se deberían considerar para proyectos en el futuro es como trabajar en este tipo de cosas desde una perspectiva conceptual es difícil saber lo que puede pasar en 5 años en 10 años tenemos proyectos que se están proponiendo y que están frente a nosotros entonces es importante ver cuáles son las más recientes medidas que se han tomado en relación a a las emisiones las operaciones continuas de estas instalaciones asegurarnos de cualquier proyecto propuesto personas que buscan hacer proyectos consideren estos puntos y lo tomen en consideración creo que el estudio de salud va a ser una herramienta importante para dar un poco de luz al pensar en estas cosas de forma específica en relación a los contaminantes que están siendo generados por diferentes equipos que se vienen utilizando incorporar estas recomendaciones en estos proyectos aquí list nuevamente quería hacer una pausa no sé si Ivanka o la doctora Curry tienen alguna pregunta solamente quería asegurarme que han recibido las respuestas que necesitaban no recibí una respuesta no creo que haya recibido una respuesta a esa pregunta en particular o en los últimos años por decirlo así creo que esto ha sido un un problema continuo y cuando existen problemas que se presentan en casos específicos mi pregunta era si es que la ciudad o el distrito del aire o alguna otra agencia que tiene acceso a esta información va a utilizarla a favor de la comunidad a nombre de la comunidad es una pregunta bastante fácil y creo que una respuesta simple sería si lo vamos a hacer o no no lo vamos a hacer creo que hay muchas personas en esta llamada que ya sea que sean de la ciudad o del distrito del aire que estén representando a alguna de esas dos entidades solo atendemos 10 empezamos con 36 ahora estamos con 31 participantes en este momento pero muchos de esos también son de agencias estatales como acaba de mencionar la doctora Curry entonces lo que es bastante desalentador y que no es nuevo para nadie aquí es entender cómo funciona la historia es que nosotros como comunidad nos presentamos a las agencias públicas que tienen la capacidad de no señalar con el dedo a alguien y decir alguien más tiene autoridad no es mi autoridad pero cuando a ustedes se les da todo el punto de poder realizar una evaluación de salud es que al menos que estén lidiando con algún tipo de estadística que podría cambiar o que podría manipular los números pero la mayoría de las ciencias se basan en hechos en data entonces cuando las comunidades que a todos les gusta utilizar esas palabras de comunidades en desventaja y hay que alejarnos de esta palabra que da miedo que es el racismo medioambiental pero cuando se dan hechos como una evaluación de salud esa es una prueba científica de lo que es el racismo y a pesar de eso seguimos negando y no utilizando por completo como humanidad como grupo de seres humanos sin importar de qué departamento sean como grupo de seres humanos que deberían colocar la salud primero y promover la salud solamente vamos a dar un paso al costado entonces la frustración como es como lo que ha dicho la doctora Curie tienen la oportunidad tienen esta data la data es muy específica a una región que en toda California fuimos seleccionados por muchos como la peor e incluso con esta data es como que esto no tiene nada que ver con el uso del suelo eso tiene que ver con el estudio de los camiones no todo está interconectado entonces esto sigue como ha venido pasando por décadas antes de mi generación y con décadas que van a seguirme es afortunado que tengamos un grupo de personas que quiere ignorar la ciencia estamos lidiando con hechos científicos y nadie quiere utilizar el poder que estos tienen gracias a Ivanka y doctora Curie puedo hablar por el estudio de camiones y por la evaluación de salud que se hizo por el estudio del desvío de camiones por eso fue que agregamos esas amortiguadores áreas reguladas y quitamos muchas rutas de los camiones sí y de parte de la perspectiva del distrito del aire creo que el estudio de la salud va a ayudar para que nosotros podamos hacer recomendaciones en cosas que se tienen que tomar en consideración para proyectos en el futuro definitivamente ayuda a informar por lo que considero que fue importante realizarlo gracias Lili adelante por favor gracias sí buenas tardes a todos buenas noches ya más bien Ivanka estabas hablando perdón señor Lili y después va usted Lili perdón un momento ok primero iba a participar Lili y después seguimos contigo Lili muchísimas gracias solo que los nombres son un poco parecidos gracias por aclarar con Lili después de que los miembros del comité directivo Ivanka Natalie la doctora Currie hablaron del hecho de que si soy una científica que trabaja para el estado de California y Oija es la agencia que desarrolla los niveles de referencia de exposición que se utiliza para diferentes contaminantes del aire que son tóxicos y hasta el punto que escucho la frustración y yo siento esa frustración como científica entonces para el efecto de que claramente hay conexiones políticas de lo que los científicos pueden o no pueden informar con las limitaciones o la capacidad en las preocupaciones a nivel estatal y trato de hacerlo pero lo que también veo es problemática y no estoy tratando de empeorar las cosas solo trato de explicar lo que veo y lo que definitivamente veo es que es necesario escucharnos mover ese diálogo a diferentes niveles federales estatales sobre diferentes contaminantes del aire los criterios de los contaminantes del aire como el PMB.2 o ZONO y el estado tiene más autoridad sobre esto por el programa de hotspots tóxicos hay ciertos pesticidas también es un sistema bastante complicado en el que nosotros vivimos entonces hasta el punto que yo veo y que escucho es que estas exposiciones tienen muchos impactos y poder desempacar todo esto requiere estas conversaciones a diferentes niveles de reguladores para poder hacer avanzar la aguja y sé que es increíblemente lento pero los escucho y definitivamente trato de que esa aguja se mueva pero creo que para las diferentes preocupaciones de la comunidad sé de forma individual que comunidad como comunidades se tiene esta perspectiva de cómo qué es lo que se tiene que hacer a nivel estatal estamos trabajando con la junta del aire con los diferentes niveles regionales y el estado puede trabajar con el también el gobierno federal así que les pido disculpas pero quería contribuir con eso hacerles saber que los estamos escuchando y no sé si es que eso ayuda o no pero creí que valía la pena compartirlo esto es muchas gracias Lili por haber agregado esa perspectiva yo creo que es útil y gracias Lilia por ser paciente nos encantaría escuchar su comentario ahora si nada más es algo simple quería darle seguimiento a lo que dijo Ivanka hace rato nada más que no quería interrumpirlas es referente al tema de la compañía de Amazon gracias a Dios y al equipo de ustedes también y a todo lo que hemos hecho ya se removieron de aquí de nuestra área ya no están entonces ese es un seguimiento la segunda es que nosotros estamos por terminar la data Ivanka está hablando de los camiones nosotros estamos hablando de las basuras esta vez recogimos dos carretillas llenas de aceite estiradas en el piso en este sábado pasado en regalando amor a un callejón limpiamos dos callejones lamentablemente encontramos muchas botellas de aceite tiradas en todas partes entonces eso también nos está afectando a nosotros y está perjudicando el subsuelo entonces es algo que también es alarmante tenemos que buscar la manera de que haya algo más efectivo con la ciudad de Presno para que podamos seguir trabajando en limpiar estos callejones que lamentablemente sabemos que están los incendios al 100 entonces hoy en día donde quieran vean los bomberos corriendo de un lado para otro precisamente porque hay incendios entonces para prevenir el estoso hay que hacer un comunicado a los residentes que por favor limpien sus malezas si tienen casas abandonadas les den mantenimiento porque también las casas abandonadas están viviendo las personas sin hogar y ellos no tienen medios de útiles de necesidades primarias como es la luz o el gas ellos queman lo que queman y van a quemar hasta la casa y volvemos a la misma el aire se nos está contaminando entonces es algo que también que tenemos que trabajar próximamente terminaremos la data de las libras de basura que hemos sacado familias en acción de las calles y callejones de aquí del sureste de Presno entonces es algo también que tenemos que colaborar y trabajar con la ciudad para que haya multas más severas a las personas que están haciendo los tiraderos ilegales de basura y los que tiran los aceites y contaminantes en medio ambiente en las calles aquí es nomás mi comentario gracias Lilia continúa Ryan si quiero agradecer a Lilia por sus comentarios de ver algunos cambios con los camiones de Amazon en su área son muy buenas noticias eso es algo que ha sido un desafío por mucho tiempo y si quiero compartir la apreciación yo entiendo esto y bueno no estoy cuestionando ninguno de los comentarios que se dieron y son comentarios verdaderos y las inquietudes son reales pero lo que tiene que ver con el estudio de camiones aprecio que la ciudad de Fresno tomó la recomendación de que el estudio de salud haya indicado que es importante incorporar abordar a los camiones que tienen ahora eso es un asunto que hemos estado escuchando con Lilia en lo que tiene que ver con los estudios de camiones y los impactos que están enfrentando los residentes en este momento y poder ver este estudio y viendo que están quitando como 30 rutas en las áreas dentro de la comunidad yo creo que es importante y si desviamos eso de las áreas residenciales yo entiendo los otros puntos sobre de que todavía hay negocios que tienen que conducir a través de esas calles pero esto va a resultar en menos camiones en esos vecindarios y eso es definitivamente uno de los objetivos tratar de encontrar de bajar el número de camiones que entran en esas rutas cerca de los hogares de las personas y que los siga impactando entiendan los otros asuntos todavía hay mucho trabajo que hacer no es como definitivamente no estoy tratando de decir que todo el trabajo ya se hizo o que ya terminamos con este proceso nosotros entendemos que todavía hay desafíos pero tengo esperanza con la ruta de camiones propuesta vaya a resultar en menos camiones dentro de los vecindarios que es algo bueno y esperemos que vamos a empezar a ver que estas métricas de salud como la mortalidad infantil esperemos ver esos cambios y como distrito del aire vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y vamos a identificar cosas que los negocios pueden hacer para reducir los impactos en la comunidad y va a ser el desafío para nosotros también yo aprecio el tiempo de todos y el esfuerzo y muchos de ustedes han pasado mucho tiempo participando en los procesos de la ciudad para ayudarlos a informarlos y para elevar las inquietudes de ustedes y de sus vecinos de sus miembros de la familia cuando ustedes están trayendo su voz no solamente son ustedes sino son todos los que ustedes conocen que están siendo impactados y quiero agradecerles a todos por seguir participando y hemos escuchado fuerte y claro el trabajo no se ha terminado hay mucho trabajo que hacer gracias esta es Liz gracias Ryan y solo quiero reconocer que ya nos pasamos un poquito del tiempo y agradezco a todos por los que se han quedado sabemos que esta es una conversación importante y no la vamos a interrumpir y veo que tenemos dos manos levantadas y vamos a ir con a Natalie primero bueno una pregunta de seguimiento esta parte de la ruta de los camiones en la ciudad como se ve la línea de tiempo la línea de tiempo en este momento y la otra pregunta sería este informe va a ser algo que se va a presentar al consejo municipal pero yo creo que es muy importante abordar el impacto de salud pública específicamente que la evaluación de salud de UC Merced a Joe y eso es muy claro y se le muestra al consejo municipal exactamente los impactos de estas decisiones pero también es importante resaltar todos los impactos negativos y todos los resultados negativos que este estudio nos muestra para el consejo municipal esta es Antrina gracias Marale y lo que tiene que ver con los próximos pasos este reporte de camiones revisado después de ver todos los comentarios que hemos recibido vamos a revisarlo donde necesite revisarse y ajustarlo donde tiene que ajustarse y al fin se lo vamos a llevar al consejo municipal para la presentación actualmente estamos intentando a mediados de agosto yo creo que sería el 15 ellos van a tener una reunión del consejo municipal durante esa fecha gracias por la recomendación y la sugerencia de poder enfatizar estos hallazgos de la evaluación de salud muy bien gracias disculpen esto es Liz y podemos ir a la otra mano que está levantada que es Araceli esta es Liz nuevamente una mano levantada de parte de Araceli Araceli tiene una pregunta o comentario que quiere compartir todavía tiene el micrófono apagado se está tratando de hablar no 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 quería hablar muy bien muy bien la mano levantada otra vez bueno ahí está déjenos saber si tiene algún comentario también siéntase libre de ponerlo en el chat no estoy segura si está tratando de encender su micrófono pero no le podemos escuchar yo creo que si tiene un comentario que compartir tal vez si puede ponerlo en el chat y lo vamos vamos a leer en voz alta ya veo eso gracias y yo puedo yo voy a ignorar la mano que sigue subiendo y hola este es Eric mi pregunta es para el distrito del aire y solo quiero ir de vuelta y reenforzar en la declaración de Ivanka que dio sobre la agencia para la entidad de salud pública yo sé yo sé que la ciudad de Fresno también está llevando a cabo esa adaptación del clima y también el plan de justicia ambiental y yo no sé si hay alguien del distrito del aire que esté ya sea en una de los en uno de los eventos de involucramiento comunitario o si el distrito del aire está proveyendo comentarios o ha proveído comentarios pero yo siento la necesidad de saber que este es o dejar saber que esta es una voz importante en el proceso y yo no recuerdo si he visto algo del distrito del aire relacionado a esto definitivamente estamos poniendo atención a esto Eric y yo voy a revisar con el equipo para ver qué es lo que hemos proveído hasta ahora muy bien gracias y gracias por esa pregunta vamos a agregarlo a nuestros artículos de acción muy bien yo solo quiero reconocer que estamos o nos pasamos media hora de nuestro tiempo y yo ya no veo ninguna pregunta que esté surgiendo en este momento entonces tal vez puedo transicionar para cerrar la reunión yo creo que podemos enviar todas las actualizaciones pendientes creo que solo teníamos una esta noche pero podemos enviarla por correo electrónico y los artículos de acción de esta noche van a ser enviados por correo electrónico para que puedan revisarlos pero como siempre por favor revisen el material de seguimiento y los artículos de acción que se envían y si hay algo que haga falta o no fue capturado correctamente por favor regresen un correo electrónico al distrito del aire para dejarles saber entonces en este momento yo voy a transicionar para oficialmente cerrar nuestra reunión y quiero agradecer a todos a todos los socios de las agencias por estar aquí y quiero agradecer a todos los miembros del CCC por estar aquí y que todavía se están involucrando en estas conversaciones difíciles y frustrantes pero la lucha continúa como se compartió por Ivanka y les quiero desear una muy buena noche pero antes de cerrar oficialmente voy a compartir mi pantalla rápidamente creo que todos han visto en el correo electrónico perdón de nuestro día de limpieza comunitaria que va a ser en Fresno es conveniente para este grupo todavía hay tiempo para registrarse si no lo han hecho hasta el momento no sé si Brian puedes compartir con esto rápidamente no queremos que las personas de todas las comunidades en el valle puedan participar que han estado involucrados no solamente en el AB617 pero también en los programas de reducción de emisiones a nivel local otras voces en la comunidad todos de forma conjunta para hablar y discutir formas en que podemos hacer las cosas de forma más efectiva así que la aplicación todavía está abierta si todavía no se han inscrito y les gustaría hacerlo por favor háganlo estamos pensando cerrarlo mañana al final del día entonces si están interesados por favor inscríbanse gracias 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 Brian si esperamos ver la mayor cantidad de personas posibles nuestro equipo de facilitación también va a estar así que va a ser una excelente oportunidad para poder crear un poco de networking de forma personal siguiendo con los anuncios nuestra próxima reunión va a ser miércoles 14 de agosto algunos probablemente recuerden que tomamos un descanso en julio algunas personas salen de la ciudad también tenemos el día comunitario del aire limpio que miembros del comité directivo y residentes que son parte del programa de estipendio van a poder recibir su estipendio por participar en esa reunión entonces hay algunos esas son algunas de las zonas por las cuales no vamos a tener una reunión en julio pero va a haber oportunidad de poder proporcionar comentarios para la agenda de agosto como siempre así que estén atentos a la información que van a recibir por correo electrónico voy a parar aquí voy a invitar a Ryan si quiere hacer algún comentario final no solamente gracias a todos espero que disfruten de lo que queda de la noche gracias 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 a todos nuevamente y buenas noches